Hermanos, cantamos al Señor. De corazón te quieres expresar, lo quiero siendo aquí en mi piel. Una alabanza de adoración, es lo que canto para ti, Señor. Mi corazón te quiere expresar, lo quiero siendo aquí en mi piel. Una alabanza de adoración, es lo que canto para ti, Señor. Y alabaré. Mi salvador, hoy tú eres hilo, te hago así, lo te alabaré. Vamos, iglesia, mi salvador, hoy tú eres hilo, te hago así, lo te alabaré. Con este canto te quiero decir que yo te amo. Con el corazón, una alabanza de adoración, es lo que canto. Con este canto te quiero decir que yo te amo. Con el corazón, una alabanza de adoración, es lo que canto para ti, Señor. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. La presencia del Señor está en este lugar Delante la presencia del Señor Le levanta su mano y solo dile al Señor Aquí está mi vida Dios Aquí está mi vida Dios Aquí está mi vida Dios Que yo tracaste mal y yo got colique en este lugar Yo no sé si no hay que hacer momentos de enfermedades Pero que tal que te hagas la chica, que te hagas el colique, Dios Que tal que viste en este lugar, aquí estoy, Dios Levanta su mano, levanta su mano, levanta su mano Que tal que chale, dragam, gachale, chachale, chachale, chachache, colique Y colique, Dios Coruchón, hablo Espíritu Santo en este lugar, coruchón, hablo Espíritu Santo en este lugar Que tal si casquí, bravo, arma Que tal si casquí, 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 chachache, colique Que tal si casquí, bravo, arma, vamos, 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 vamos Y chuchat colique en este lugar, aquí Que tal si casquí, Dios Y colique, Dios Aquí está mi vida, hierame Levanta su mano, levanta su mano Y colique, papá Y colique, papá Y colique, papá Cantamos así en corrido, mis hermanos Así en corrido musical A un poderoso Dios, servimos Ángeles de postras, chachache Coricas de Mari, Dios Coricas de Mari A un poderoso Dios, servimos Para un poderoso Dios, servimos O ángeles de postras, chachache Chacalá, 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 chacalá. Cielo y tierra no volarán. Vamos, chacalá, 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 chacalá. Aún con el ojo de Dios se vivió. Otra vez más, vamos, viene. Aún con el ojo de Dios se vivió. Si él hoy diera dos A un poderoso Dios se vive Si los ángeles te adorirán Yo también te adoraré Díganos si los ángeles se cantan Si los ángeles se cantan Yo también te adoraré Díganos si los ángeles Díganos si los ángeles A un poderoso Dios se vivió O alguien le se posirá Si él hoy diera dos Si él hoy diera dos A un poderoso Dios se vivió Si los ángeles se adorirán Díganos si los ángeles se cantan Yo también te adoraré Yo también te adoraré Si los ángeles se adoraré Vamos hermana, vamos, vamos Yo también te adoraré Si los ángeles se adoraré Si los ángeles se cantan Solís Si los ángeles se cantan 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 Si los ángeles Si los ángeles se cantan Una persona sin a contracción Si los ángeles Por lo charro Qué etcétera Aquí está mi vida, aquí está mi vida, aquí está mi vida, aunque el diablo no le guste a seguir a Cristo, pero vamos, 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 levántate, 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 levántate. Aunque el diablo se dice no te sigo nuevo. Aunque el diablo no se le guste, yo voy a seguir a Cristo, aunque todo me desprecié, no voy a seguir. Porque Cristo me ha podrecido, una vida más hermosa, y que llegue allá el cielo. Porque yo voy a llorar. ¡Vamos, cachabón, cachabón, cachabón! ¡Cacachándome! que el diálogo y que el diálogo ya se dirán acristo Aunque todo me es creyente No voy a servir adiós 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 No voy a servir adiós